Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a iniciar con las actividades correspondientes a la sexta semana del cuadernillo número 5 de los grados cuarto y quinto del nivel básico. Vamos a estar trabajando la actividad 1 y la actividad 2. Si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulos, empecemos. Nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título Partes del cuerpo humano. Esta actividad es para repasar cuáles son las diferentes partes del cuerpo humano y la importancia de consumir alimentos con calcio para fortalecer los huesos. Usarás una hoja suelta a la que le pondrás el título de la actividad y la fecha en la parte superior. En la parte inferior anota hoja número 1, tu nombre y tu grado. Además, escribe el número de las tareas a medida que la vas realizando. Esta actividad se completa en la hoja número 1 para enviarla a tu docente. Viendo lo que es nuestra primera tarea, esta tiene como título Las extremidades en el cuerpo humano. Según su posición, estas pueden clasificarse en extremidades superiores y extremidades inferiores. Copia la siguiente tabla en la hoja que entregarás a tu docente y completa colocando las partes de las extremidades en la columna que corresponde. Aquí nos vamos a encontrar con las siguientes partes. Pantorrilla, antebrazo, talón, muñeca, brazo, muslo, rodilla, codo y hombro. Extremidades superiores que se encuentren en esta lista son la siguiente. Hombro, muñeca, antebrazo, brazo y codo. Extremidades inferiores serían muslo, rodilla, talón y pantorrilla. Inmediatamente ustedes copien esa tablita y la contesten así. Tienen la primera actividad y tarea para enviársela al docente de producción final. Seguido ahí mismo vamos a ver nuestra segunda tarea. Esta tiene como título Las articulaciones. Nos dice, son partes móviles ubicadas entre dos o más huesos. Permiten los movimientos del cuerpo. Nos da un tiempecito y nos dice, es la hoja que entregarás a tu docente. Escribe los números que se indican en la figura, que son estos que están aquí, el número uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Y coloca al lado el nombre de la articulación señalada con un punto rojo. En este caso la primera articulación es hombro, la segunda codo, la número tres muñeca, la cuatro es rodilla y la cinco es tobillo. ¿Qué van a hacer ustedes? En esa misma hoja de producción final para entregársela al docente van a colocar el título de la tarea y van a colocar los números del uno al cinco y le van a colocar el nombre a cada uno, según como corresponde en esta imagen. Después de ustedes hacer eso, vamos a pasar a nuestra próxima tarea que es la tarea tres. Esta tiene como título Alimentos que contienen calcio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. En la etapa del crecimiento, las extremidades se alargan rápidamente. Por eso es importante consumir alimentos que contengan calcio. El calcio lo aportan alimentos de origen vegetales y de origen animal. Nos dice aquí, copia la hoja que entregarás a tu docente, los nombres de los alimentos y los recuadros, tal y como se puede ver en el siguiente ejemplo. Luego une con flechas cada alimento con el recuadro que corresponde. Vamos a copiar ese recuadro a sí mismo en nuestro cuaderno y luego vamos a unir los alimentos del origen vegetal con este recuadro y lo que son de origen animal con este. Lo primero que vamos a unir son los de origen vegetal. Vamos a encontrar las habichuelas, las hojas verdes oscuras, avena y el garbanzo. También vamos a encontrar ajonjolí que se nos dan marcar. Ya en los alimentos de origen animal vamos a encontrar leche, queso, yema de huevo, pescado y el yogurt. Simplemente vamos a hacer esto en esta tarea. Seguido ahí mismo con nuestra próxima actividad que es la actividad esta tiene como título calcio en algunos alimentos. En esta actividad utilizarás porcentajes y fracciones para representar la cantidad de calcio que contienen algunos alimentos. Usará una hoja aparte a la que le pondrás el título de la actividad y la fecha en la parte superior. En la parte inferior de la hoja recuerda anotar hoja número 2 tu nombre y el grado al que perteneces. Escribe además el número de las tareas a medida que la vas realizando. Nos dice que esta actividad se completa en la hoja número 2 para enviarla a tu docente. Nuestra primera tarea tiene como título calcio en los alimentos del porcentaje a la barra. Escribe en la hoja el nombre de estos dos alimentos y dibuja las barras rectangulares divididas en 10 espacios iguales. Colorea allí el porcentaje de calcio de cada uno. Piensa cómo lo expresaría en forma de fracción. Aquí nos dicen para repasar semana 3 actividad 9 página 36 y semana 2 actividad 9 página 25. Aquí tenemos lo que son los alimentos. Tenemos aquí lo que es la habichuela de este lado que tiene un 15% de calcio y aquí tenemos esta que tiene 35% de calcio. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a expresar en la barra que está aquí que es un 15%. Luego lo vamos a llevar a fracción. Para llevarlo a fracción vamos a copiar el 15% igual y decimos quinta de 15 es igual a 3 y quinta de 100 es igual a 20. Esto quiere decir que no va a quedar expresado en fracción como 3 veinteavo. El siguiente vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar la barra en el medio de este y vamos a expresarlo de forma de fracción. El 35% es igual a quinta de 35 que es 7 y quinta de 100 que es 20. Y no va a quedar expresado 7 veinteavos. Inmediatamente hagamos esta. Está terminada. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí nos dice. A continuación, escribe la fracción que representa ese porcentaje de calcio para cada alimento. Tarea 2. Otros alimentos con calcio de la barra al porcentaje. Las siguientes barras muestran el porcentaje de calcio que tiene aproximadamente 100 gramos de ajonjolí y de espinaca. Nos dice aquí esta pequeña pregunta. ¿Qué porcentaje representa cada barra? ¿Y qué fracción? Aquí vamos a colocar el porcentaje que representa que en este es el 90% y aquí un 10%. Vamos a empezar de este lado. Tenemos aquí lo que es el 90% y de este lado el 10%. Ahora para llevarlo a fracción vamos a realizarla de la siguiente manera. Colocamos aquí 90 partido 100. Mitad de 90 es 45. Mitad de 100 es 50. Quinta de 45 es 9. Y quinta de 50 es 10. Aquí tenemos ya lo que es la fracción que vamos a colocar aquí arriba. Vamos a resolver la siguiente primero. Tenemos aquí lo que es mitad de 10 que es 5. Mitad de 100 que es 50. Quinta de 5 que es 1. Y quinta de 50 que es 10. Esta fracción la vamos a colocar aquí. Nos va a quedar de la siguiente manera. De este lado nueve décimo y aquí un décimo. Inmediatamente hagamos esto. Esta tarea está realizada. Y nos dice aquí. Escribe en la hoja el nombre de cada alimento, el porcentaje de calcio que aporta y la fracción que representa cada porcentaje. Simplemente van a hacer esto. Inmediatamente hagan eso. Esa tarea está culminada. Ha sido todo. Esperen un próximo video. No dejen de suscribirse, comentar y darle like y activar la campanita. Bye. ¡Suscríbete!